Bueno, vamos a conversar entonces sobre los aportes de las artes a estos ámbitos, también como antesala al inicio de nuestro curso de introducción a las artes aplicadas. En este curso desarrollado en la Facultad de Artes de la Universidad Católica van a participar 12 profesores y profesoras de la facultad en su mayoría, algunos de los cuales están presentes hoy y van a poder dialogar con nosotros de distintas formas para entrar un poquito en este tema. Un tema amplio, un tema también urgente, contingente, que es decir, bueno, cómo las artes realmente pueden aportar y hacer la diferencia cuando abordamos problemáticas sociales. Para conversar sobre estos temas, hoy día también tenemos autoridades de la Facultad de Arte, nos acompaña el decano de la facultad, Alexei Vergara, él es actor licenciado en actuación por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en actor training and coaching del Royal Central School of Speech and Drama de Londres. Sus líneas de investigación están ligadas a metodologías de formación de actores profesionales y al estudio de modelos curriculares en teatro. También nos acompaña Gina Allende, ella es académica del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica, es profesora de música, es magíster en arte, en mención musicología por la Universidad de Chile, ha realizado cursos de perfeccionamiento en el Instituto Pedagógico Soltán Codali en Hungría y en la Academia Internacional de la Música en Milán, Italia. Ha impartido clases de lectura musical, es par evaluadora de las carreras de pedagogía en música en la Agencia Nacional de Acreditación y ha publicado diversos libros manuales para la enseñanza del solfeo. También tenemos con nosotros a Gala Fernández, académica de la Escuela de Teatro, actriz, bachiller en música, magíster en artes por la Universidad Católica y actualmente doctorante en educación por la UMSE. Ella es profesora de canto, de voz hablada y de teatro musical y desde el 2008 es directora de la compañía Música Teatro Beleta, dedicada al montaje de piezas de música teatro dirigidas a público familiar y al rescate de tradiciones con obras como Omutí, El Árbol de las Palabras, Niño Terremoto, Hanuk, Likán y Onu, La Memoria del Agua. Desde el 2000 hasta el 2014 es cantante, actriz del grupo musical Teatral de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, es actriz y dramaturga del Teatro Escuela de Imagen, diploma en pedagogía teatral, UC también, docente de Teatro Escuela de Imagen del programa de formación pedagógica en la Universidad Católica, socia fundadora, actriz, dramaturgista, docente, creadora y gestora de la comunidad online de la compañía La Balanza Teatro y Educación. Me falta mencionar a Jorge Padilla Aravena, que también nos acompaña hoy día, académico de la Escuela de Artes de la Universidad Católica, artista visual, magíster en artes y licenciado en artes, mención grabado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En los últimos años ha trabajado en la intersección entre las artes, la educación y la mediación artística, generando instancias nacionales e internacionales para los congresos de arte y educación organizados en conjunto con la Facultad de Educación de la Universidad. Y también, a ver, estamos todos entonces los que participaremos hoy día en la conversación. Y bueno, me gustaría un poquito introducir cómo es que surge este interés, ¿no? A ver, hay tres ámbitos en que las artes aportan a la sociedad, como decía, de manera significativa, que serían estos ámbitos de educación, salud y comunidad, las cuales constituyen áreas de aplicación, por eso hablamos de artes aplicadas, ¿no? Áreas de aplicación que reúnen gran cantidad de saberes y experiencias y disciplinas que han surgido también en esta necesidad, ¿no? Diversas disciplinas, entonces es un terreno amplio y muy interdisciplinario. Entonces, el curso, esta línea de investigación y de docencia que hemos iniciado a través del curso de introducción a las artes aplicadas, surge como necesidad de abordar de forma interdisciplinaria las necesidades y desafíos que emergen de estos ámbitos, en los cuales las artes pueden ser poderosos caminos de intervención, poniendo en marcha procesos de expresión y transformación individuales y colectivos. ¿Qué tienen en común estos tres ámbitos, salud, educación y comunidad? Bueno, a mi juicio se trata de ámbitos que tienen que ver con la sociedad, pero no en el aspecto, por lo menos desde las artes, no en el aspecto institucional de la sociedad, sino en el aspecto encarnado, ¿no? En el aspecto encarnado de las personas, en los cuerpos y subjetividades individuales y colectivas, ¿no? En la dimensión humana, propiamente tal. Encarnado, la educación encarnada en las personas, la educación, la salud encarnada en personas también, y las personas en su comunidad. Ahora, las artes, ¿qué son las artes? Podríamos decir, ¿no? Preguntarnos más, más básicamente. Las artes son una gran cantidad de actividades o de productos también realizados con una finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones, visiones de mundos, etcétera, a través de lenguajes extracotidianos, de lenguajes que no tienen que ver con la funcionalidad social, sino más bien con búsquedas y exploraciones estéticas. El concepto de estética, etimológicamente, proviene del griego, quizás aquí el profesor Patricio Rodríguez nos podría hablar un poco más de eso, yo solo les cuento un poco que proviene del griego aestetique, que significa dotado de percepción o de sensibilidad, tiene que ver con la sensibilidad humana también, encarnada, ¿no es cierto?, en cuerpos y en personas. Así, las artes aplicadas comparten énfasis en objetivos estéticos y extraestéticos. Lo aplicado precisamente refiere a estos objetivos extraestéticos, que no están solamente en el área de la estética, de la percepción y de la sensibilidad, sino que tocan objetivos educativos, objetivos que tienen que ver con la salud de las personas y objetivos que tienen que ver con la vinculación de las comunidades, en este caso. Pero los efectos, justamente la eficacia de las prácticas de artes aplicadas en estos ámbitos, provienen precisamente de la experiencia estética, es decir, de la sensibilidad, de la perceptualidad encarnada en personas. Por lo tanto, una primera reflexión que a mí me surge es que la dimensión estética y la dimensión aplicada no son cosas aparte, sino que encuentran una unión que permite decir que las artes aplicadas pueden ser efectivamente poderosas en movilizar transformaciones en las personas y en los colectivos. Entonces, un poco estas primeras reflexiones a mí me llevan a hacer ciertas preguntas que quisiera extender aquí al panel. Y voy a partir preguntándole a nuestro decano de la Facultad de Arte, a Alexei, qué importancia puede tener en estos tiempos abordar las problemáticas sociales desde el arte y desde una Facultad de Arte. Les voy a pedir a las personas que no están siendo parte del panel que por ahora puedan apagar sus pantallas, ¿no es cierto? Y luego más adelante vamos a abrir instancias de participación. Hola, gracias Paola. ¿Se me escucha? Porque tuve que cambiar, me cambié al celular, ¿sí? ¿Se escucha? Se te ve y se te escucha bien. Perfecto, gracias. Fui a cambiar el celular porque me caí del computador. Bueno, es una pregunta importante y es una pregunta bien grande, es una pregunta bastante compleja. O sea, lo primero que podría decir es que yo creo que hoy, más que nunca, bueno, siempre decimos hoy más que nunca, pero y pareciera que las crisis son cada vez más hoy más que nunca. La universidad tiene que cumplir un rol más directo y más eficaz en su función social. En la última encuesta CEP, no sé si alguien cree en las encuestas, pero supongamos que la CEP es seria. La institución, la institución que la opinión pública valora más hoy y día son las universidades, curiosamente. Después son las radios. Y al final, al último, muy lejos está el gobierno. Yo creo que eso que la gente reconoce, quizá, en las universidades, es un valor que nosotros hoy día tenemos que reconocer y recoger. Y creo que este curso está haciendo eso. Porque las artes permiten, y lo que estamos haciendo ahora, ser parte de un proceso continuo de vinculaciones, creo yo, de saber y experiencias que son propias y no están, y que tienen una forma de conocimiento propio. Tú lo dijiste más claramente al principio, ¿no? La idea de que entendamos que hay conocimiento en el cuerpo, o que hay un conocimiento subjetivo que va más allá de lo cognitivo, o que la subjetividad y las emociones son válidas, como una forma de conocimiento, ¿verdad?, y que nos puede permitir encontrarnos, o encontrarnos a nosotros, encontrarnos con otro que puede empatizar con esa misma subjetividad, jugar, salir un poco de la estructura para luego estructurar. Bueno, yo creo que permite que podamos dialogar mejor, que nos podamos entender mejor, escucharnos y comprendernos mejor. Yo creo que eso es bien fundamental hoy día, y creo que nosotros, las artes que están en las universidades, llevamos muchos años, muchos años, tratando de hacer entender que efectivamente tenemos ese conocimiento. Bueno, una prueba de ello es que tenemos un doctorado en arte, muy importante en la facultad, también un magíster, que trata de hacer eso, ¿no?, y ha sido bastante exitoso, y de ahí creo que pueden salir, a propósito de la pregunta, pueden salir resultados nuevos o preguntas nuevas, o comprensiones mejor, comprensiones nuevas y distintas que pueden apelar a distintas personas, y personas que también están en esa pregunta, en preguntas sobre su propia subjetividad, su cuerpo, su expresión, su manera de mirar también, la manera de mirar que puede ser particular y distinta, y que puede abrir nuevas luces, y nuevos caminos, nuevas puertas. Yo creo que eso es lo que tiene de interesante el ser productores de arte, por una parte que somos en la facultad, pero también somos personas que, tal como lo está demostrando este curso, estamos compartiendo los conocimientos del arte para colaborar con otras áreas, por las que tú mencionaste, la educación, salud y comunidad. Yo creo que, bueno, como decía, nos puede ayudar a pensarnos de otras maneras, aquí somos agentes que entonces, a partir de vinculaciones distintas, de conexiones distintas, de encuentros, podemos llegar a reconocernos de otra forma, y también, por supuesto, ser agentes de cambio, que creo que en este momento es muy, muy relevante, y muy importante. Y puede ser eso, un agente de cambio, desde el lugar del juego, de la creatividad, y de la emoción. Cuestión que a mí me parece, que además de ser muy, que tenía y muy interesante, es además, te permite salir de las estructuras, y puede llegar a ser muy novedoso para las disciplinas, para lo disciplinar, que está a veces un poquito más encasillado. Y creo que eso puede ser muy poderoso, y puede abrirnos puertas y darnos luces bastante interesantes. Yo estoy muy contento con este curso, por lo que inaugura además, porque inaugura algo que a lo mejor las personas que están aquí no saben, que es la interacción entre las distintas escuelas de la facultad, que al servicio de un bien común. Eso se da en un lugar, en el lugar del magisterio, el posgrado hace muchos años, pero en esto estamos saliendo más al mundo, y creo que eso tiene un valor inconmensurable. No sé si te respondí, pero por ahí yo creo que va. Sí, excelente, me parece súper bien, y claro, quisiera agregar esta idea, de que de alguna forma, a través de esta idea de la arte aplicada, las artes salen de sus espacios habituales, de exhibición, del teatro, de la sala de conciertos, o del museo, la sala de exposiciones, para justamente volcarse a todo tipo de escenarios que están en la vida social, escuelas, comunidades, cárceles, hospitales, para poder hacer la diferencia. Y esto inaugura, también como tú dices, novedad para las disciplinas, y nuevas disciplinas también, ¿no es cierto? Hay una multiplicidad de disciplinas que probablemente no están en las universidades, pero que quizás en algún momento las universidades van a tener que acogerlas de manera más decidida, que abordan estos campos, ¿no? Y ahí hay una vastedad de prácticas, y de disciplinas, y de teorías, ¿no es cierto?, que nos pueden servir a comprender esto. Claro, a mí me interesan bastante como la, a ver, podríamos decir, los fundamentos que hay, ¿no es cierto?, que pudiéramos quizás reflexionar de qué es lo que está a la base de las artes, que nos permite decir, sin temor a equivocarnos, que hay una potencia tan importante, ¿no es cierto?, para la transformación social, individual y colectiva. Entonces, tengo algunas preguntas que me gustaría hacerles a las profesoras y profesores del panel, que serían más o menos, ¿no?, para que ustedes lo puedan llevar y bajar a su experiencia. ¿Qué aporta la experiencia estética, ¿no?, esta experiencia estética que tiene que ver con la percepción, que tiene que ver con la sensibilidad, ¿qué aporta la experiencia estética a la educación, a la salud, a la comunidad? ¿Por qué la experiencia estética, podríamos decir, ¿por qué la experiencia estética en las personas sana?, ¿por qué la experiencia estética educa?, ¿por qué la experiencia estética vincula?, ¿no?, y cómo lo hace en cada uno de los casos particulares que ustedes cultivan, cómo se vinculan y dialogan los diferentes tipos de objetivos, los objetivos estéticos, artísticos, propiamente tal, y los extraestéticos, sociales, ¿no?, cómo se vinculan estos objetivos, cómo se amalgaman dentro de sus propias prácticas, o también cómo son los diálogos interdisciplinarios en sus propios trabajos. Un poco estas ideas me surgen como para tratar de encontrar también líneas que nos puedan vincular, ¿no?, y que podamos, a través de las cuales, podamos llevar adelante un diálogo interdisciplinario. Así que, bueno, con estas preguntas motivadoras, me gustaría que pudiéramos partir, a ver, por Gina Allende. Voy a hablar de, ah, bueno, ya comenté ya sus perfiles, así que Gina Allende, profesora de la Escuela de Música, del Instituto de Música de la Universidad. Gina, por favor. Muchas gracias, Paula. Mi exposición, breve exposición, un poco va a ir de lo general, de las cosas que tú planteaste, y luego me voy a centrar un poquito más en lo musical, que es el área en que tanto Sergio Cándia, el otro profesor, y yo vamos a tratar más profundamente en el curso, en la sesión del curso, que nos han asignado. Lo aplicado en términos generales, para nosotros más bien refiere a la experiencia estética, sensible y perceptiva de la persona en sus relaciones con los otros en distintos ámbitos de interacción, cotidianos o habitualizados, de los cuales la educación, la vida saludable y la vida en común, son realidades que pueden verificarse transculturalmente. En la medida en que la experiencia estética se descubre y se evidencia la relación cotidiana con el otro, estos ámbitos de interacción pueden volverse emocionalmente virtuosos, favoreciendo una vida más plena y creativa. Cuando enfocamos la experiencia estética desde las prácticas artísticas infusas en la comunicación con las personas de nuestro entorno, se va produciendo naturalmente un reconocimiento de los cruces y eventuales aportes de otras disciplinas de las humanidades, las comunicaciones, la política, la ciencia, la tecnología. En nuestro caso, la práctica musical como experiencia socioestética en ámbitos educativos tiende naturalmente a un diálogo con la investigación y el conocimiento pedagógico, con la antropología cultural, con la lingüística, con la neuropsicología y cada vez más con el campo de las tecnologías de producción y comunicación audiovisual. Pero también con otras artes cuyos desarrollos lingüísticos y discursivos se dan fundamentalmente en el tiempo, como, es decir, como transcurso, tales como el teatro y la danza. Si nos enfocamos en la educación musical y la observamos desde el punto de vista de la percepción, una de las experiencias fundamentales en el aprendizaje de la música, ya sea en contextos escolarizados o no, es lo que cada persona percibe, organiza y expresa con los sonidos. Ello, si bien resulta evidente, no lo estando en las distintas didácticas que se aplican normalmente para la enseñanza de esta disciplina. El solo hecho de asumir que percibimos distinto y que por lo tanto elaboramos estrategias diversas para asimilar un nuevo conocimiento tiene consecuencias importantes para el desarrollo de una educación musical efectiva. Proporcionar la guía adecuada para que un estudiante se dé cuenta de cómo aprende, cómo organiza los sonidos cuando los percibe y los expresa a través de un instrumento o del canto nos abre una ventana a una diversidad enorme de caminos y respuestas generados en el acto mismo de una clase, un ensayo, un encuentro entre dos o más personas en torno a la experiencia musical. Ensayo me refiero al ensayo musical. Todas estas individualidades, sin embargo, no trabajan solas cuando hacemos música. Cada persona aporta al todo su estilo único, generando un sonido común reconocido por el grupo como propio. Cuando ello ocurre, se puede decir que se ha trabajado en equipo. En este caso, las diferencias entre las partes se ensamblan en favor de un resultado sonoro común, es decir, de un lenguaje o ideolecto musical compartido. Por otra parte, el arte en general y la música en particular ofrecen un terreno apropiado para que las personas en un mismo acto de expresión artística utilicen y pongan de manifiesto los diversos tipos de conocimiento adquiridos durante su vida. Garner nos propone cinco, Howard Garner, de los cuales los dos primeros no requieren de la escolaridad. Ellos son el conocimiento intuitivo y el simbólico. Ambos se activan e interactúan con los otros tres que sí necesitan ser aprendidos a través de la educación formal. La combinación de distintos tipos de conocimiento y la prevalencia de uno por sobre el otro dependiendo del contexto permite que la educación pueda manifestarse de manera dinámica, interactiva y a la vez generosa planteando nuevas interrogantes y con ellas el surgimiento de respuestas creativas. Si el arte nos proporciona esa oportunidad, ¿por qué no aprovecharla partiendo por reconocer nuestra capacidad de vivir estéticamente por nuestras interacciones sociales cotidianas? Eso. Gracias. Gracias Gina, muchas gracias. Muy sólida la reflexión, ¿no es cierto? Desde lo general también a lo particular. Interesante esto de los cruces, ¿no? Cuando nos paramos desde las artes se abren una cantidad de cruces también interdisciplinares, transdisciplinares, riquísimos, que uno agradece este rebalse de las disciplinas, esta posibilidad de trascender más allá y de una vez más apelar, ¿no es cierto?, a la experiencia estética, a la sensibilidad y al conocimiento encarnado como vía de también de encontrar respuestas creativas y respuestas creativas a los problemas, ¿no es cierto?, que tenemos como sociedad. Bueno, a ver, ¿quién sigue ahora? Sigamos con Luna, Luna del Canto, profesora de la Escuela de Teatro, ¿no es cierto? Ella lleva la línea de Artes Escénicas en Educación en este curso y me gustaría saber cuál es tu mirada o tu propuesta frente a estas interrogantes. Ok, muchas gracias. Hola a todas, a todos y a todes. voy a comenzar con unas pequeñas palabras pero luego me gustaría que cuando yo les diga si alguna de las que está aquí más allá del panel pueden prender su pantalla cuando yo les diga sería fantástico. ¿Por qué? Las preguntas que nos hace Paola acerca de la experiencia estética me hacen preguntarme primero y dado la definición que ella hace sobre esta experiencia estética como si nosotras las personas estuviéramos dotadas de una percepción o dotadas de una sensibilidad entonces yo me pregunto ¿estaremos las personas dotadas de una percepción? ¿estaremos nosotras las personas dotadas de una sensibilidad? no lo sé por lo tanto no sé si puedo aferrarme tanto al concepto de experiencia estética para hablar un poquito de teatro aplicado en educación soy una mujer formada en la experiencia más allá del mundo académico no soy tan formada en el mundo académico sino más bien en mi experiencia de más de 20 años de hacer teatro aplicado y me gustaría por lo tanto abordar esta reflexión desde la experiencia porque eso creo que es para mí el teatro aplicado en cualquiera de las áreas es una experiencia que las personas viven donde el conocimiento se vuelve una vivencia donde el saber el gran saber se vuelve un hecho una acción que nos hace ponernos en contacto con lo más maravilloso que encuentro yo que nos ha dado el universo que es nuestro ser para eso creo y veo que el teatro aplicado es una gran herramienta y las artes aplicadas cuando hablo de teatro aplicado queridas compañeras y compañeros quiero decirle que mi visión también es en que yo hago arte aplicado ocupo mucho la música creo que la música es una manifestación una expresión una creación que es capaz de despertar todo nuestro cuerpo todo nuestro cerebro por lo tanto no podría hacer una experiencia de teatro aplicado si no me acompaña la música las artes visuales también me dan una visualidad me ayudan a crear experiencias de teatro aplicado por lo tanto tampoco podría hacer teatro aplicado menos en el colegio en el liceo en el school si no me acompañan mis compañeros compañeras de artes visuales y así también por ejemplo el equipo de apoyo las psicólogas Paola es psicóloga sí o las psicopedagogas yo no podría hacer teatro aplicado en la escuela en el colegio en el liceo o en el school si no contara con la colaboración también de esas personas por lo tanto a esa pregunta de cómo nosotros trabajamos con el teatro aplicado como una herramienta para transformar nuestras comunidades creo que lo interdisciplinario más bien lo pluridisciplinario nos ayuda bastante en esto de las artes aplicadas por lo tanto también creo que esta visión sobre el teatro aplicado o sobre las artes aplicadas pueden puede reunir también plurivisiones pluriversiones ocupo la palabra pluri porque creo que es maravillosa entonces señoras y señores vamos a hacer una experiencia las personas que nos visitan que están muchas gracias por visitarnos ahí tenemos a Judy a Cintia a Javiera a Cristina a F Solivar a Estefanía a Cam a todas las personas a Daniela Gatica si ustedes pudieran prender su pantalla podrían ayudarme en una de las características más maravillosas que tiene para mí la pedagogía teatral la pedagogía teatral es la herramienta que ocupo yo básicamente en el teatro aplicado esa pedagogía teatral que me hace afirmarme en el marco teórico de mi maestra que es Verónica García Huidobro en el tema de teatro aplicado y Verónica que es una gran autora para mí a la altura de Boal propone metodologías muy interesantes y propone la sesión de expresión dramática como instrumento metodológico fundamental así como Boal nos propone el arco iris del deseo el teatro imagen el teatro invisible que son herramientas de las artes escénicas al servicio de las comunidades de los actores y los espectadores Vercia Huidobro nos propone esto esta herramienta chiquillas y chiquillos invitados compañeras y compañeros yo le encuentro lo más parecido a la piedra filosofal y esta piedra filosofal nos convida nos comparte una estructura que todas y todos no solo en teatro sino que en música en artes visuales una estructura que podemos ocupar en matemáticas que podemos ocupar en la dimensión terapéutica nos convida una estructura súper generosa que otra de las características para mí del teatro aplicado y esta estructura que se llama sesión de expresión dramática comienza con los preliminares los preliminares escuchaba a nuestro decano escuchaba a Gina y nos acercamos bastante al concepto de juego yo les voy a invitar a jugar un ratito me voy a salir un poquito con el permiso de todas ustedes del ámbito académico y de los conceptos seriamente académicos para vivir la experiencia porque para eso es para mí el teatro aplicado este preliminar dice lo siguiente y está chiquilla y chiquillo y compañero diseñado para este ámbito en línea nosotros tenemos un cuerpo y vamos a reconocer este cuerpo como una experiencia que vive como una experiencia que siente y que percibe vamos a ver cómo andamos tenemos un espacio que es este rectángulo que está acá tenemos un espacio que nos habita en cada uno de sus aulas entonces yo les voy a dar ciertas instrucciones muchas gracias y a la compañera Denise Ramírez que se nos movió inmediatamente gracias Denise entonces tenemos este espacio y tenemos este cuerpo yo les voy a dar una instrucción así como tocar la pantalla ¿cómo voy a tocar la pantalla? hacer como que tocas la pantalla ¿sí? con tus dos manitos vamos a tocar la pantalla cuando yo te diga cinco veces y uno dos tres cuatro cinco cinco eso ¿viste? y ahí estamos comenzando a mover nuestro cuerpo a hacerlo vivir una experiencia esa parte pareciera fácil ahora vamos a tocar el techo de nuestra pantalla no el techo de nuestra casa sino que el techo de una pantalla hoy mira ahora mi cuerpo está relacionándose con un espacio virtual que locura ¿no? entonces el techo de nuestra pantalla lo vamos a tocar siete veces y uno eso mira cómo nos vemos oh qué loco estamos trabajando todos juntos y todas juntas y estamos en un espacio virtual qué locura es esto oh mira y vamos todos al mismo tiempo como si nos hubiésemos puesto de acuerdo qué loco es la percepción y mira como eso yo no cuento tú tienes que contar muy bien muchas gracias estamos tocando nuestro espacio también podemos decir que podemos tocar tal vez nuestro cuerpo entonces yo te voy a pedir ahora que te pongas en contacto nos pusimos en contacto con el espacio virtual y con un poquito del espacio de donde habitamos ahora nos vamos a poner en contacto con nuestro cuerpo así que con el dedo índice en este momento tu cabeza dice índice ¿cuál es el dedo índice? exacto el que indica dicen dedo índice de la mano izquierda ahora tu cerebro dice índice izquierda como suma esas neuronas despertar con el dedo índice de tu mano izquierda vas a tocar tu codo derecho suma una información es decir tu cerebro ahora está prendido codo derecho lo vamos a tocar ¿sí? cinco veces y cuenta uno porque si estuviéramos haciendo matemática aquí el niño y la niña aparte de reconocer sus segmentos corporales está contando y si estuviera haciendo música podría estar tocando un ritmo un pulso ¿ya? como a veces estas actividades son más expandibles ¿ya? y oiga profe pero ha trabajado solo el tren de arriba ¿qué pasa con el tren de abajo? el tren de abajo no es que ande un tren por abajo sino que la parte de abajo del cuerpo entonces aquí no hay que mostrar nada y yo te voy a pedir que con tu codo izquierdo en la medida que tú puedas toques tu rodilla izquierda en la medida que tú puedas ¿ya? entonces lo toques cuatro veces y eso muy bien muchas gracias muchas gracias si estuviéramos por ejemplo te estoy mostrando todo si estuviéramos trabajando la percepción del color o qué percibimos acerca del color por ejemplo podríamos decirle que tocaran todas aquellas pantallas que en el espacio tienen color rojo y podríamos tocar por ejemplo la pantalla de Francisco tal vez ¿qué más tiene rojo por ahí? en fin y podríamos la llina que tiene audífonos rojos podríamos tocar y un pelo rojo podríamos tocar la llina y ahora voy a cerrar con una cosa maravillosa de reciprocidad de esta actividad vamos a tocar las paredes de nuestra pantalla como si estuviéramos en contacto con la persona que está al lado ¿sí? ¡cacha! ¡eso Francisco! como si estuviéramos en contacto con la persona que está al lado vamos a tocarla diez veces no con nuestro ritmo con el ritmo de las personas que tenemos al lado acción uno mira mira dos uy tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez gracias entonces yo te dejaría la pregunta porque no tengo la respuesta ¿sirve el teatro aplicados y las artes aplicadas para desarrollar algo más que la estética? ¿sirve las artes aplicadas para dotar a una persona de sensibilidad y percepción no solo de su cuerpo sino del espacio de los otros? ¿sirve el teatro aplicado para transformar las comunidades aunque sea online porque ahora yo sentí que igual nos poníamos en contacto entonces te dejo la experiencia para no pasarme de tiempo y no faltarle el respeto a mis compañeros y compañeras que siguen lo que vendría ahora es un nexo pedagógico donde conversaríamos un poquito chiquitito acerca de estas grandes preguntas eso muchas gracias compañeras y compañeros muchas gracias a los habitantes de esta aula virtual por acompañarme en esta experiencia excelente muchas gracias a ti luna por esta experiencia justamente rescata el elemento fundamental de las artes aplicadas que es el conocimiento a través de la práctica de la práctica sensible y todas esas preguntas que tú hiciste yo creo que la respuesta es sí estamos estamos dotados parece que sí sirve para todo esto ponernos en contacto con los otros con el cuerpo con el espacio y con muchísimas dimensiones más que podríamos mencionar a través de estos lenguajes locos desplazados territorializados que nos cambian que nos transforman nos transformamos a través de las artes en otras personas transformamos nuestro espacio en otro espacio son caminos también para la construcción de la utopía así que bueno muchas gracias por esta muestra fehaciente y encarnada de lo que significa y bueno también mencionar que el curso va a tener esta dimensión es un curso teórico práctico entonces vamos a tener la posibilidad de reflexionar y también de entrar en estos planos de experimentación y de experiencia en estas plurivisiones ¿no es cierto? de las que nos hablaba alguien bueno seguimos ahora con Jorge Padilla profesor de la escuela de arte él está a cargo de la línea de artes visuales en educación para que nos comparta entonces su visión hola a todos todas gracias bueno yo quiero compartirles un poco desde una experiencia de una obra que fue construida en un contexto entonces voy a compartirles pantalla se me dan un segundo y ya lo hago ahí debiera estar apareciendo mi pantalla creo que la la pueden ver ¿sí? perfecto ahí ya vemos un un powerpoint sí ay pero este perdón este no era me quiero que al abrirlo lo abro enseguida tengo un problema para cómo abrirlo ahí ahora sí entonces lo que quiero se va a abrir ahora ahí sí ahí sí perfecto gracias es partir como con esta relación de las artes y yo voy a hablar del arte visual y la educación y que generalmente se tiene como una relación demasiado vertical como que el arte es algo que está por las nubes y la educación es algo que ocurre constantemente y en un lugar específico que sería una escuela un colegio una universidad pero esas relaciones también generan distintas dinámicas y a lo largo del tiempo la historia ha ido cambiando y hoy día más que nunca entonces ya no es solamente de una sola línea sino que ya se produce una relación una interrelación y esa interrelación sigue cambiando ha ido mutando y han ocurrido nuevas transformaciones también y eso principalmente podríamos decir que ha estado mediado a través de un proyecto anteriormente era solo la obra de arte pero hoy día es creo yo lo más interesante que podría mostrar a través de un proyecto y un proyecto el cual se co-construye o se construye en una dirección o puede ser en otra y lo más interesante es que vuelve a generar una interrelación entre esto entonces para esto quiero ilustrarlo con un proyecto y aquí por ejemplo en esta en esta lámina las autoras María Caso y Clara Mejías de su libro Art Thinking que recomiendo relata también las distintos beneficios relaciones que pueden ocurrir en una correlación entre el arte y la educación y ya no el arte sobre la educación o como la educación mira el arte sino como en ambos se puede producir una relación interactiva también en través de proyectos colaborativos y también están muchas relaciones como la que vemos acá afecto producción cultural la relación con el entorno etcétera entonces ¿cómo se puede partir un proyecto? y el inicio de un proyecto puede ser bastante insólito como en este caso aquí vemos una imagen de un incendio lamentablemente que está ocurriendo cada día más por todas las razones que conocemos en nuestro país en este caso bueno esa esa experiencia que fue tomada por un artista que se llama Alicia Bellarreal a partir de dos grandes incendios que ocurrieron en el 2015 en China Muerta y los Ruiles en el 2017 desarrolló un modelo pedagógico en el cual a través de su experiencia su motivación primero y su conexión con los territorios se vinculó con escuelas aledañas a estos lugares para desarrollar distintas experiencias el resultado final fue una obra ¿cierto? que se montó en el Centro Cultural Nacional de Cerrillo de Arte Contemporáneo pero lo interesante aquí que no solamente que fue y rescató algo una experiencia en un lugar sino que eso lo construyó con distintos talleres que realizó en escuelas vecinas a estos lugares y los invitó a visitar estos espacios ya habían pasado algunos años después de esos desastres naturales y junto con grupos de estos colegios visitaron estos espacios y se empezaron a dar cuenta qué es lo que había en ese lugar entonces partieron del territorio de la memoria de ese territorio y luego de entender qué pasaba en ese lugar se generaron distintos elementos y también distintas actividades para reconocer o conectarse con ese lugar y como ven también entre ellos entre quienes participaron de esa experiencia luego también fueron diseñando sus propias ideas o nociones en algunos casos registrando pero en otros también observando analizando investigando y también conectándose desde su propio interés o sea de su emoción desde su propio lugar desde su conocimiento y empezaron a establecer un proyecto colaborativo y que fue dando pie a piezas mucho más integrativas entonces pasaron por distintos ejercicios que sería largo y día comentarlo pero lo interesante fue que mucha de ese material se incluyó también en la muestra entonces esta artista ya no era solo una autora que iba a un lugar pintaba un cuadro de ese paisaje o tomaba una fotografía de ese lugar o hacía un video etcétera sino que lo co-construyó también con otras comunidades eso hoy día es algo que ocurre con mucha mayor frecuencia y que es un espacio que está inserto en el arte contemporáneo pero también es posible que se inserte en nuestra educación contemporánea un elemento importante para esto puede ser lo que se desarrolla a través de mediaciones en distintos centros culturales museos galerías espacios positivos etcétera y y ahí hay un hay un camino muy interesante para explorar conocer y aplicar los invito también a que vean el proyecto de Alicia que está en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo porque vale la pena conocerlo y tener una idea de lo que es posible es un artista nacional también y que ha hecho mucho esta vinculación también en esa en ese material que se va generando a partir de esta primero visita experiencia co-construcción y después esta producción este ventaje también se generan estas otras preguntas que se pueden desarrollar ¿cierto? desde distintos ámbitos o sea no conozco la exposición fui a la exposición ¿qué me pasó después de haber ido a la exposición? y también se establecieron distintos talleres etcétera bueno hay que decir que lamentablemente esta exposición pasó muy muy desconocida porque coincidió con los fenómenos de octubre el estallido social luego la pandemia entonces quedó bastante entrecortada entonces quise rescatarla también de alguna manera para mostrarla como una experiencia posible las cuales las artes visuales y la educación tienen mucho más fuentes también hay distintos autores y conceptos que me interesaría a mí mostrarlos en el taller cuando nos toque estar y y reflexionar acerca de eso y también decir que esos proyectos pueden partir desde lugares muy insólitos a veces o muy cotidianos o muy locales no tienen por qué ser temas que creemos que están muy arriba en el arte y que son cosas de grandes artistas y autores como muy muy famosos sino que la relación que uno puede establecer desde su lugar sus intereses y su experiencia me parece que son hoy día la fuente ¿cierto? de toda esta posibilidad que se puede construir en resumen yo diría para generar después espacio de pregunta es que hoy día las artes visuales también son un espacio de integración con muchas otras disciplinas ya no es solamente las disciplinas más tradicionales sino también se hablan de muchos otros medios y dentro de ese espacio la educación también ha sido un elemento que se ha sumado tanto desde las instituciones museos galerías etc como también de artistas de autores de curadores entonces han sido proyectos que tienen un desarrollo ¿cierto? muy integrado y que ya no es solamente producir una obra que se percibe sino como a partir de esa obra que percibo o que puedo construir yo también me integro me relaciono me conecto eso también da pie para los otros vínculos que estamos estableciendo en este curso como la salud o el trabajo en comunidades entonces esta experiencia creo que también tiene que ver con eso podríamos agregarle lo medioambiental y muchas otras capas que podrían ser vistas también o leídas y que bueno yo con eso dejo aquí una pequeña experiencia bueno muchas gracias Jorge gran experiencia esta para ilustrar también otro de los elementos básicos cuando hablamos de artes aplicadas que tiene que ver con la colaboración las prácticas colaborativas ¿no? que están justamente a la base ya no nos dividimos entre artistas y audiencias ¿no? o públicos ¿no? estamos todos imbrincados y es aquí donde las artes en la educación y en la investigación se parecen se parece investigar a educar ¿no? porque en el fondo a través de este paradigma de artes aplicadas suprimimos también la distancia entre sujeto y objeto ya no es un sujeto investigando objetos o investigando a otros sujetos o estas palabras como sujetos destinatarios ¿no? ahora ya tenemos coparticipantes co-creadores o co-investigadores en mis propias prácticas también he abordado el trabajo con niños niñas y adolescentes desde esta perspectiva considerándolos en realidad no como sujetos de estudio o objetos de estudio según la la investigación tradicional sino como co-investigadores y colaboradores también en una investigación en la que todos llevamos adelante nuestros propios aprendizajes y nuestras propias experimentaciones así que bueno maravilloso ejemplo a conocer más acerca de de esta artista nacional bueno vamos entonces nuestra última palabra la va a llevar Gala Fernández ella es profesora de la escuela de teatro también es música y nos va a hablar un poco de su visión o a través de su visión acerca de las artes musicales en comunidad hola buenas tardes cómo están si quieren prender sus cámaras bienvenidos y bienvenidas pero lo que sí necesito es que por favor abran el chat los que puedan y las que puedan porque voy a pedirles que escriban algo en el chat entonces pueden ver esa imagen sí bien entonces les voy a pedir que por favor en el chat escriban tres de una a tres palabras que les sugiera esta imagen entonces la idea es observar la imagen pueden darse un momento para observar la imagen y escribir en el chat de una a tres palabras que les traiga esta imagen wow son muy motivados bueno podemos ir observando muchas gracias por si pueden seguir aportando si se les van ocurriendo más cosas parte conectada en el chat dale entonces pueden ir observando las palabras que han ido compartiendo los compañeros y los compañeros porque de lo que me gustaría hablar que habláramos en realidad que conversáramos hoy día es de como el teatro y la música en mi caso que es mi acercamiento a la creación en la educación pero siempre con relación con la creación tiene que ver tiene que ver con la comunidad y todo lo que ustedes han descrito aquí lo que la comunidad en su origen nos comparte entonces la comunidad entendiéndola como una existencia indivisible de la naturaleza y del universo en su origen también entonces ustedes han escrito por ejemplo movimiento noche vida azul abrigo comunión ciclo cosmovisión universo creación fertilidad vibración naturaleza convivencia intercomunicación tan motivadísimo me encanta entonces de lo que me gustaría que que conversáramos es de cómo la la creación y cómo enseñar sobre la creación tanto en música como en teatro puede desarrollarse o partir de la base de lo que la comunidad nos entrega entonces de alguna manera esa creación y ese enseñar a crear lo que busca es nutrirse de esto pero en este en este mismo sentido que ustedes están percibiendo que es el sentido del movimiento del ciclo de la intercomunicación de la parte conectada con el todo de la naturaleza es recibir y también devolver a la comunidad entonces por eso también quería traerles la imagen del árbol que es una imagen que uso mucho como símbolo y como inspiración porque la imagen del árbol es también en muchos sentidos la imagen del ciclo de lo que conecta la tierra con el cielo de lo que conecta la vida con la muerte el renacimiento la transformación etcétera que te vaya lindo Ornella y gracias entonces cuando estamos en la comunidad observamos lo primero que hacemos es observar y observar no inocentemente sino que observar ya desde el punto de vista del arte de la creación entonces es una percepción que podemos llamar dramática o es una percepción particular entonces estamos observando qué es lo que la comunidad en ese momento nos entrega en ese determinado momento en el que yo me planteo como para comenzar un proceso creativo entonces qué es lo que la comunidad me entrega y a la vez qué es lo que la comunidad necesita porque claro la comunidad me entrega el universo entero pero en ese preciso momento en el que yo me planteo el inicio de un proceso de creación seguramente va a surgir una necesidad específica algo va a salir a flote que es en ese momento más necesario para comunicar y también para volver a recibir desde el artista o desde el proceso artístico para la comunidad entonces la idea es observar percibir sintetizar a partir de eso crear y luego a través de la creación devolver el diálogo a la comunidad entonces de nuevo es lo que ustedes están observando ahí es la intercomunicación es la transformación en diálogo desde la comunidad hacia la creación o él o la artista y desde la creación nuevamente devuelta hacia la comunidad en este ciclo entonces ¿por qué traer esto a a esta conversación sobre las artes aplicadas porque creo que es fundamental comprender en las artes aplicadas y así como lo estaban planteando mis compañeras y mis compañeros como en el sentido de una experiencia y que es indivisible de esta sensación de experiencia que es imposible verlo desde una sola vía como desde que el arte va a entregar tal a la comunidad o la comunidad va a entregar tal al arte sino que tiene que ser en un sentido cíclico en un sentido dialogante y en un sentido transformativo porque si no caemos en el peligro de utilizar algunas de estas dos polos en vez de que hagan sinergia y produzcan un diálogo fecundo que finalmente alimente la creación entonces eso es como fuertemente lo que me gustaría plantear sobre todo porque yo en general trabajo o me he especializado si se puede decir en en culturas originarias en tradiciones música y dramaturgia ritual de tradiciones nativas indígenas entonces sobre todo en esos campos es muy muy importante que lo que tú recibes como inspiración de la comunidad lo identificas también como una necesidad y puedas devolverlo a través del arte agradeciendo y continuando este ciclo virtuoso para que siga produciéndose esta experiencia de ida y vuelta y de diálogo no sé si hay una pregunta una ya sí eso y el que se tenga que retirar por supuesto que vaya con Dios y eso excelente gala súper bonito súper importante y necesaria esta esta mirada de los ciclos que también nos alerta a no instrumentalizar estas prácticas cuando uno habla de artes aplicadas podemos caer también en la idea de actividades o lógicas funcionales a ciertos sistemas aquí es muy muy importante lo que tú planteas gala de realmente trabajar desde la comunidad con la comunidad y en un ciclo de dar y recibir ciclos de comunicación también los ciclos vitales también los ciclos del tiempo ser súper respetuosos de los ciclos de personas y comunidades como requieren vivir esto porque estamos en el plano de la experiencia y por supuesto la experiencia es el plano de la naturaleza entonces tenemos que ir a sensibilizarnos con la naturaleza de los fenómenos y la naturaleza de las cosas bueno esta es una conversación que recién inicia hay miles y miles de cosas que podríamos conversar pero bueno para eso también yo creo que iniciamos este curso que nos va a permitir abrir estas discusiones llevarlas a cabo entre nosotros estas prácticas ¿no es cierto? y encantarnos con todas las formas de aplicación y de digamos de cómo las artes permean también a través de sus de sus lenguajes la vida social entonces yo quisiera ahora dejar abierto el micrófono para comentarios conversaciones ¿no es cierto? si alguien quiere hacer preguntas puntuales a algunos de los aquí presentes para que pudiéramos llevar un diálogo de algunos minutos antes de cerrar la sesión de hoy así que los dejo las dejo invitades a a preguntar o a comentar o a opinar ¿no es cierto? lo que quieran Patricio por favor vamos con Patricio después vamos con Javier ya que me nombraste al principio me atrevo a decir algo lo primero es que estoy impresionadísimo estoy impresionado porque hacía tiempo hacía mucho tiempo por distintas razones que no asistía a escuchar un grupo de personas planteando ideas con tanta consistencia y lo que han planteado es demasiado o sea a mí me me desborda por todos lados esto entonces eso es lo primero y lo segundo no sé qué comentario se puede hacer frente a tanta cosa la única sensación la única idea como central o una de las que me queda es que lo voy a decir es el tema un poco grosero y y sin reflexionarlo mucho creo que la una facultad como la nuestra en algún sentido está desbordada creo que el nombre de facultad de arte tal cual no lo hemos atendido en términos convencionales ya no da para más no da para más esto creo que la realidad y y el mismo trabajo que que se está mostrando acá eh creo que demuestra que eh esto o tendría que tener otro nombre o tendría que tener otra perspectiva ya eh justamente porque Paola comenzó dando alguna definición respecto de la estética ¿no? La estética es una cuestión que no tiene que ver solo con las artes y ustedes mismos lo lo señalan desde distintos puntos de vista la estética y la experiencia estética es una cuestión que es que atraviesa no solo la cultura aquí entramos también en en las perspectivas que cada uno tenga ¿no? eh la 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 experiencia estética el el la capacidad de sentir ¿no? de donde viene la palabra eh repasa con mucho lo humano y la cultura y nos y además nos nos hace desde mi punto de vista reconocernos como animales que somos los seres los seres humanos somos unos animales que nos hemos olvidado que los somos y que además eh estamos esto para bien y para mal somos unos animales que compartimos con el resto de los seres vivos la capacidad de sentir la capacidad de percibir y eso se da con crece mucho más allá de las artes ¿ya? eh la la experiencia estética es una cuestión que atraviesa un poco la vida ¿no? eh entonces creo que 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 la la cosa que 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 me me salta así como una cuestión primordial es que la facultad el nombre como que nos da para más nos da para más creo que que nosotros seguimos eh como una paradoja tratando de de mirar más allá tratando de ampliar la la visión y la percepción respecto de la realidad pero también estamos atrapados entre comillas desde una desde unas disciplinas desde creo que el creo que el teatro por ejemplo o una escuela de teatro si quiere llamarse escuela de teatro hoy en día tiene que asumir la teatralidad en la vida social y tiene que asumir la teatralidad de la vida y tiene que asumir entre otras cosas eh la educación como una cuestión implicada con la teatralidad bueno podríamos conversar días y días sobre esto ¿no? pero me quedo con esa con esa sensación eh y para remarcar eh un punto inicial y que toco la pábola de nuevo eh que fue mi alumna ¿no? siempre hago el chiste que los alumnos que fueron alumnos míos que fue Padilla y fue la gala siempre hago el mismo chiste yo les enseño a todos que no es lo mismo lo estético que lo artístico ¿ya? y después muchas veces después yo me los encuentro haciendo como la amalgama como que fuera lo mismo no las artes desde un punto de vista histórico convencional eh son una cosa y la estética es una cuestión mucho más amplia que esa ¿no? eso bueno y una pregunta eh buena pregunta ¿desde cuándo? o sea aquí hay algo nuevo ¿no? la 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 el 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 las artes como aplicada ¿ya? hay algo nuevo pero también hay una tradición ¿desde cuándo se puede hablar de teatro aplicado de artes aplicadas? ¿uno no podría ir hasta Platón en esto? ¿no podría ir y perderse los tiempos? ¿existe algo nuevo acá? ¿lo nuevo sería una cuestión epistemológica o sería una cuestión institucional? no más eso es como la pregunta les agradezco muchísimo les agradezco muchísimo estoy muy contento de estar acá y de escuchar y de ver a mis ex alumnos a mis colegas y al avero y al decano conversando sobre ideas sobre conceptos sobre percepciones maravilloso bueno siempre Patricio nos esclarece y nos nos trae muchísima inspiración y estos ánimos fundacionales ¿no? y podemos cambiar incluso las cosas y este desborde que nos trae esta conversación es maravilloso quizás nos vamos a quedar con más preguntas que respuestas pero por ahí iniciamos un camino sí Daniela está levantando la mano pero hay dos personas antes Daniela que Javiera y Cintia les vamos a dar la palabra y luego contigo Javiera por favor hola es difícil hablar después de eso no te preocupes no te preocupes yo tengo una pregunta concreta más para Jorge sobre todo porque yo estudio arte yo he tenido clases con él mi pregunta es si bien dentro del arte hay proyectos concretos que apuntan a la integración social a un rol más bien social o pedagógico ¿cómo puede el arte en general una persona que hace pintura algo que trabaja desde sí mismo o desde su experiencia de vida sin involucrar a la comunidad en el proceso mismo o en el proyecto ¿cómo puede eso aportar a la educación al mundo a la sociedad? esa es mi pregunta Hola Javiera gracias por tu pregunta es buena tu pregunta porque nos sitúa de nuevo como en el paradigma del objeto de arte ¿no? y mirarlo como el objeto del arte en los lugares donde circula y los caminos por donde siempre debiéramos encontrarnos un objeto de arte yo te diría que ahí el giro tiene que ser por el artista o el productor de esa obra como situarla también de otra forma en otro lugar con otras personas ¿no? el objeto podría ser el mismo podría ser la misma pintura pero que no daría lo mismo si yo la pongo no sé en una en una comunidad distinta a la que lo produce o la imagen que refiere o lo pongo en la calle o lo pongo a la fuera del museo etcétera podría ser varios gestos ¿no? entonces ya no es solo la producción del objeto de arte sino la conexión que éste puede producir o generar conectar diría que ahí están los principales como cambios giros que uno podría hacer y digo objeto de arte porque puede ser cualquier cosa ¿no? y eso también cuando tú lo relacionas por ejemplo con otra disciplina se vuelve también mucho más interesante ¿qué pasa si ese objeto de arte yo lo sitúo en una cárcel o lo muevo a un hospital o lo pongo en una iglesia va a tener un diálogo con ese espacio y con esa comunidad esa humanidad que ahí circula entonces eso es lo interesante yo creo que dentro de los paradigmas dentro de las artes visuales salirse el cubo blanco y hace mucho rato que está ocurriendo el cubo blanco como ese espacio perfecto sacro neutro donde todo lo que entra ahí es estético es se puede apreciar ¿cierto? se puede asumir como una obra sí eso sigue siendo valio pero también pasa que cuando eso sale la cosa se vuelve también más compleja distinta imprevisible etcétera tiene otros matices diría ¿te respondo Javiera? sí bueno igual siempre da para pensar más sobre todo considerando que en la escuela casi siempre presentamos en un cubo blanco en el famoso cubo blanco claro bueno es un poco tal vez haciendo eco con lo que decía Patricio de que también estos son paradigmas que por ejemplo en la estructura de una facultad también nos deportamos también es algo que ya se discute ya se trata de mover un poco cómo integrar experiencias distintas también en el contexto de ustedes como estudiantes de arte sí yo creo que en un panorama futurista capaz que esta misma noción de artes aplicadas ya no sea necesaria digamos como que ya en el fondo las artes hayan obedecido este rebalse del que nos hablaba Patricio también y sencillamente que capaz que se llamen de otra forma y estén presentes en distintas dimensiones y reconozcamos que podemos jugar con esa sensibilidad también desde distintas dimensiones muchas gracias Jorge por la pregunta y también a Javiera por la respuesta y a Javiera por la pregunta vamos con Cintia y luego Daniela y ahí ya vamos cerrando gracias buenas tardes más que preguntas porque me quedan muchas preguntas y que pretendo ir descubriendo y respondiéndolas durante el el curso mismo digamos me encantó la presentación como expone cada profesor esto como de del arte como experiencia estética el arte aplicado y en relación a la percepción ya que bueno para mí desde la psicología que es la vereda que es la que me me posiciono es un descubrir el mundo aprender el mundo y reinventarlo entonces me parece súper lógico con esto de que de que el arte salga de este cubo blanco inocuo y que tenga un compromiso social y que el arte se pueda hacer carne que salga de este espacio tan teórico y tan academicista y que tenga una función social más que más que servirse digamos de la comunidad y de los recursos que hay ahí para para hacer arte sino que tenga una retribución también a la sociedad y eso lo encontré lo más lindo de lo que he escuchado en esta tarde así que más más que hacer preguntas es agradecer la la ponencia eso muchas gracias gracias a ti Cintia por estar hoy y por también estar en el curso seguramente vamos a tener diálogos muy interesantes así que bueno bienvenida a todas estas instancias gracias Paola a ti nos conocemos harto con Cintia y ha tomado otros cursos conmigo así que ya conozco sus búsquedas muy similares bien Daniela por favor cuéntanos hola a todos oye qué placer escuchar esta mesa redonda qué bueno que lo vi en Instagram qué bueno que me inscribí porque estoy súper inspirada bueno especialmente estoy muy contenta de ver a mis profes a Verónica a Luna a Gala que también de alguna forma estuvo educándome y en la escuela de teatro y nada estoy muy contenta porque me hace sentido como esto de las artes aplicadas porque siento que hablando de mí misma como que he ido he estado transitando durante esa aplicación del teatro pasa que yo soy docente de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile y he estado he hecho intervención en semiología médica en la carrera de medicina he hecho habilidades expresivas para kinesiólogo he estado súper como en el rollo de la aplicación de lo que una cree que a lo mejor es sólo para actores y finalmente tiene una potencialidad enorme infinita en otras áreas y ha sido muy entretenido vivirlo y por otro lado también hubo tuve una experiencia con la Connie Alvarado que fue de la escuela de teatro también que alguna vez nos topamos varias que hacíamos teatro aplicado en algo había una de paciente simulado otra de clau de hospital yo estaba en docencia médica etcétera y tuvimos alguna experiencia como exponiendo en un simposio creo que era en Universidad de Playa Ancha bueno pero esto solamente para contextualizar el tema de que finalmente los límites son más bien como para intentar tener un orden para estudiar las áreas pero si una piensa en el mismísimo Da Vinci Da Vinci nunca hizo ninguna diferencia hizo todo y se lanzó nomás entonces como que atreverse a ir por esos caminos está muy entretenido porque además abre la cabeza uno encuentra nuevas soluciones en distintas áreas diálogo con otras experiencias y eso nutre incluso la práctica misma teatral a mí me ha pasado también que yo descubro métodos de estrategias o visiones de mundo que me aportan como actriz como bailarina como corógrafa como docente y eso es innegable que se haga evidente en esta mesa redonda y en el curso que no sabía que iba a haber qué bueno que me cuentan solamente yo creo que es como responde a lo que ya venía haciendo y ocurriendo y está bueno y me enorgullece que mi universidad en la que me formé esté dando ese paso por otro lado por otro lado nada finalmente compartir agradecerles esta instancia y compartirles que con salud pública en la universidad de chile estamos vamos a lanzar un curso que comienza en octubre que es sobre estrategias basadas en el arte para el cuidado y la promoción de la salud entonces si le quieren echar un vistazo les voy a compartir el link por el chat nada es muy grato estar en esto porque siento que tiene sentido el arte traspasa muchas fronteras y finalmente estamos hablando como decía Gala como de un modo la comunidad nos nutre nos llena de necesidades estímulos los temas y uno traduce eso con las artes mismas con la escena pero también con la docencia como una desde su creatividad desde ese pensamiento lateral divergente que desarrollamos podemos también aportar a esa comunidad o hacer ver o responder a ciertas preguntas o ayudar a encontrar sentido en esas comunidades en todo en educación salud y etc nada muchas gracias y ojalá pueda estar en este curso también bueno por supuesto bienvenida bueno y es bien interesante lo que cuentas porque nos hemos encontrado con que hay una gran cantidad de personas interesadas en el curso que están matrimonándose que provienen del área de la salud entonces yo creo que ahí también hay multiplicidad de cruces que pueden existir y que bueno poder integrar también dentro de las propias lógicas institucionales de salud no hablo ya de las personas sino de las instituciones estas sensibilidades también porque muchas veces criticamos que la salud o las instituciones lo que hacen es un poco trabajar sobre biologías y cuerpos un poco disectados y no cuerpos vivos son críticas que se hacen desde esta vereda y yo creo que aquí estamos un poco encontrando los puentes para poder integrar a la persona en su totalidad así que bueno vamos con ese espíritu renacentista que nos que nos trae no es cierto oye yo quería Pau agradecer y felicitar muy profundamente la instancia muy hermoso ver esto desde otra vereda aunque me pertenece profundamente y lo veo con la misma emoción de Patricio y me alegro mucho espero que tenga un este bebé tenga un futuro esplendoroso y que mucha gente se beneficie del arte en su vida así que muchas felicitaciones a todos los exponentes y y a la iniciativa al decano a la universidad y sobre todo a la gente que nos acompañó hoy día con la ilusión de entender o conocer algo nuevo y por lo menos ya con algunos testimonios ya podemos ver que eso se logró así que eso muchas gracias gracias a ti Vero también la Vero ha estado obviamente desde el inicio de estas ideas digamos me acompañó y en un momento me dijo ya tú sigue con esto yo cualquier cosa te apoyo así que la Vero siempre es una inspiración y es un obviamente una fuente de conocimiento junto con los demás profesores y profesores que hay acá de todos los que hemos podido beber en las clases pero acá es interesante que también estemos dialogando ¿no es cierto? y un poco pensando juntos esto y esto me parece también dentro de la lógica de lo colaborativo y de esta forma de construir conocimiento es súper valioso así que bueno obviamente agradecer ¿Puedo pasar un aviso? por favor ahora llega el micrófono libre aviso el número el número 145 de la revista Puntes de Teatro está a punto de llegar desde la imprenta a la facultad está dedicado al teatro aplicado es un número en la sección de investigación que lo trabajamos con Ana con Ana Sedano que fue la editora invitada entonces paso el aviso cuando llegue la revista si la quieren por supuesto ahí está por supuesto que la queremos el número 145 ya genial muy interesante y muy necesario también que bueno que se están abriendo las instancias oye Paola puedo interrumpir con una cosa chica que se me olvidó decir que a propósito de lo que explicaba Jorge Padilla a la alumna Javiera que me hizo recordar de lo que hablaban de que cuando aportando como a lo que tú decías Jorge que cuando una crea quizás aislada en sí misma de toda también está hablando de la experiencia vivida la experiencia vivida responde a una comunidad entonces no es como que estemos así como como que somos aislados y no existe una historia sino que también en la creación el objeto artístico responde también a una experiencia comunitaria entonces es imposible como desprenderse de aquello es como que cuando nos decían en la escuela que lo lo particular a particular habla de lo universal es como cuando se habla como de lo que pasa en la casa en lo privado pero estás hablando del mundo de la vida de la muerte entonces finalmente es como que están súper relacionados y eso no quería quedarme con eso metido pero nada un pequeño aporte excelente yo creo que claro precisamente la idea de las artes aplicadas nos pone más en relación por lo menos por ahora hablamos del futurismo donde probablemente lo llamemos otra manera pero ahora esto es lo que nos pone en relación eso puede servirle también a Javiera para empezar a pensar cómo este producto circula entre personas y interfiere o modula la comunicación entre personas así que bueno no sé tenemos más palabras al cierre quien quiere despedirse comentar expresar algo antes de cerrar ya estamos entonces en la hora ya estamos cerrando entonces definitivamente esta linda mesa redonda ha sido muy muy emocionante muy gratificante y bueno comprender que es un camino que se nos abre por delante para seguir explorando en conjunto así que muchas gracias por estar profesores profesoras asistentes